Gracias por ver el video. Hacer de la comunicación comercial un valor imprescindible. Ahora voy a pasar la palabra a dos personas que os van a dar una bienvenida muy especial, que es a Antonio Mayor, que es el director de comunicación e imagen de la ONCI y de su fundación, y a nuestro presidente Jaime Lobera, para que os he usado un aplauso y que por favor se acerquen a... Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Esto de subir tres, 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 dos y dos. Buenos días, estimado presidente Jaime Lobera, el marido de la publicidad, estimada directora general Lidia Sark, una mujer extraordinaria, inteligente, además de guapa, estimados y estimadas todos los socios de la AYAM. Es un placer para nosotros, la cogeros en este auditorio, que es de todos. Es decir, lo verdadero que es importante que hacen los socios de la fundación es que todo lo que queráis es para el conjunto de la ciudadanía. Y os queremos dar la bienvenida de una forma calurosa, para que podáis sentiros como en vuestra propia casa. Y además, en un momento muy especial para la AYAM, estamos hablando de 50 años de trayectoria, marcando solidaridad, consistencia, tenacidad, compromisos, afrontando los retos del presente y buscándolos del futuro con responsabilidad. Y nosotros, dentro de la publicidad, hemos sido un tanto más jóvenes. Llevamos 31 años, allá desde el año 84. Entre el público está nuestro querido y buen amigo, Dona Rica de Saza, que le debemos muchísimo dentro de la OCE y su fundación, a querer una forma diferente de hacer publicidad. Y gracias a la publicidad, nosotros hemos sido creciendo, creciendo con la ciudadanía, creciendo con las marcas, creciendo con todos. Y gracias a la publicidad, hemos abierto todas las cosas de par en par del imaginario colectivo de todos los españoles. Para nosotros nos ha permitido el poder mostrar quiénes somos y qué es donde hacemos. En esta bobina de más de 300 campañas de publicidad, hemos conseguido romper estirotipos, petricios, y hemos pasado de un territorio de asistencia a un territorio de pena e inclusión. Y nos hicimos sómodos para que lo hacemos de la mano de todos, porque sin la compañía, sin la cercanía de todos y cada uno de los que estáis aquí, y de otros millones de ciudadanos que de forma anónima se acercan a nuestros vendedores, la realidad de la OCE y su fundación hoy sería pasado en un futuro. Bienvenidos a este auditorio y yo me gustaría finalizar mi intervención con nuestra propia campaña que tenemos actualmente en Invisión. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el papel de todos y cada uno de vosotros los que estáis hoy aquí? ¿Cómo queréis estar en vuestro trabajo? ¿Qué aportéis en vuestras familias, en vuestros amigos? ¿Cuál es el papel que queremos desarrollar en la sociedad? A nosotros nos gustaría poder soluciros a cada uno de vosotros con nuestra sencillez y buen hacer. ¿Por qué? Porque creemos que dar lo mejor de lo mismo es lo mejor que podemos hacer. Y en ese sentido, lo que buscamos es siempre el problema de la normalización, las oportunidades. A igual que una oportunidad es la capacidad. Y las capacidades diferentes hacen que la sociedad sea completa y nos permite estar todos unidos en paz y la monía. Así pues, feliz Asamblea y que el día de hoy sea un día especial para todos nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Antonio. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este lugar emblemático. Que agradecemos muchísimo Antonio y a la ONCE que haya prestado para nuestra Asamblea. Que además es una Asamblea muy especial por el 50 aniversario de nuestra asociación. Muchísimas gracias. Luego además podremos disfrutar también del Palacete, que es un lugar emblemático y de interés cultural. Yo creo que evidentemente para todos los que vivimos aquí en Madrid y que pasamos con frecuencia por delante y todos los que venís de fuera. Es un día muy especial para todos los que estamos aquí. Porque celebramos esos 50 años. A mí me ha dado muchísima alegría. Ya desde el primer café de la mañana que hemos tomado juntos, ver. Y me lo decíais muchos de vosotros. Oye, ha venido todo el mundo, está aquí todo el mundo. Nos reunimos de nuevo representantes de los anunciantes, muchas empresas anunciantes de las más importantes de este país. Es un privilegio, como decía Antonio, estamos en la sede de la ONCE. Uno de los mayores anunciantes y con una trayectoria sensacional. También estáis muchos representantes de agencias, de agencias de publicidad, de agencias de medios. Hay muchos medios presentes también. Os doy las gracias por venir aquí. Empresas de investigación de mercados, etc. Yo creo que la representación que tenemos hoy aquí muestra la potencia, la fuerza de esta asociación de español de anunciantes. Y que no es solo evidentemente de los socios, sino de toda la industria. Que tiene que ver con la comunicación comercial y precisamente esta cohesión y este trabajo de todos nosotros es lo que hace que seamos cada vez más un actor muy relevante dentro de la sociedad española. En estos últimos 50 años y desde luego en los próximos 50. La verdad es que a lo largo del día de hoy vamos a ver cantidad de contenidos y de presentaciones que van a ser de muchísimo interés y que os van a hacer disfrutar un montón. A través de todas ellas vamos a ver todo el trabajo que ha venido realizando la asociación en estos 50 primeros años de su historia. donde, como sabéis muy bien, empezamos en el año 65 y refrescaban la memoria en la oficina de la asociación, entre otras cosas, porque yo ese año no había nacido todavía, comentando cómo uno de los primeros impulsos de la asociación fue tratar de aunar voluntades ante las impresionantes subidas de precios que tenía la publicidad en la televisión española de entonces. Me han pasado dos datos muy divertidos, como un anuncio de 15 segundos en televisión española en el año 60 costaba la friolera de 2.250 pesetas y en sólo cuatro años su precio subió a 45.000 pesetas. Y ya entonces una gran preocupación de los anunciantes de este país fue tratar de aunar intereses y tratar de defender puntos intereses de toda la industria. Lógicamente, a lo largo de todos estos años sabéis bien, y luego lo explicaremos con profundidad, cómo se ha trabajado en crear los estándares de medición, las herramientas de medición de audiencias, cómo se ha trabajado en mejorar todo lo que tiene que ver con la publicidad o la comunicación de las diferentes industrias y sectores, todo lo que tiene que ver con los códigos de autoregulación, la revisión de los diferentes procedimientos que tienen que ver con todas nuestras actividades. Ese gran área donde hemos trabajado muchísimo, especialmente en los últimos 15 años, que tiene que ver con toda la eficacia y la mejora de la eficacia en las comunicaciones comerciales. Y en los últimos años también, como conocéis muy bien, pues todo el trabajo en favor de la vuelta de la publicidad a la televisión general pública, o del aumento y del perfeccionamiento del diálogo con la sociedad y de todo lo que tiene que ver con la interacción a través de las nuevas tecnologías y del mundo cada vez más digitalizado. Este tiene que ser también nuestra apuesta para los próximos 50 años, seguir trabajando juntos como industria y como sector dinamizador de la economía y que de alguna manera también hace de locomotora del desarrollo y del estado del bienestar de nuestro país. Más adelante resultará con mucho detalle también el día, los grandes hitos que hemos visto a lo largo de todo este tiempo y en las diferentes secciones que vamos a tener a lo largo del día de hoy. También creo que es muy importante destacar cómo ha sido importante todos estos años, y yo creo que cada uno de nosotros en nuestra empresa somos perfectamente conscientes que cada día más vivimos en un mundo global, en un mundo a partir de nombre internacional, y esta ha sido también una de las áreas donde la AER ha trabajado mucho desde sus orígenes. En este sentido, conocéis bien todo nuestro esfuerzo por pertenecer y estar muy cerca de la Federación Mundial de Anunciantes, y para nosotros es un privilegio enorme abrir hoy las sesiones, las ponentes, las presentaciones, con su director general, Estefan Loerque, que ha tenido la amabilidad de ponerse a nosotros hoy en esta gran fiesta y en esta gran celebración, y que va a compartir con nosotros sus visiones, su visión global de hacia dónde va la comunicación y cuál es el futuro de la comunicación. A Estefan yo le quiero agradecer personalmente que haya venido este día tan importante. Me comentaban de él también, y lo he podido comprobar en el café que hemos tomado antes, que es un hombre con una gran cultura, habla cinco idiomas, él me decía muy posiblemente que hablar cinco idiomas viviendo en Bruselas no es nada fácil, no es nada difícil, perdón, no es nada meritorio. A mí ya me he puesto con él, o sea que lo de los cinco me ha parecido muy importante. Él es un gran viajero, ha estado en más de 70 países, le gusta mucho el esquí, y también he podido comprobar enseguida cómo realmente vive con mucha pasión todo lo que tiene que ver con el marketing y con la comunicación. Así que le doy la bienvenida, os quiero para él un fuerte aplauso, y sin más, por favor... ¡Buenos días a todos! Es siempre un placer estar en Madrid, y me encanta su ciudad, me encanta su país, aunque no hablo muy bien el español, y disculpas por eso. Es un placer estar hoy aquí en este evento para celebrar un momento importante en la historia de Aya, los 50 años de Aya. Y quería tomar esta oportunidad para agradecerles para el suporte y el apoyo que hemos recibido de Aya por todos estos años, y quiero hacerlo en el nombre de nuestros socios en todo el mundo. Y cuando Lidia me invitó a este evento, y me pidió hablar de este evento, me pidió hablar de un tema que es el futuro de la comunicación comercial desde un punto de vista internacional. Y me dio 15 minutos para hacerlo, es un gran desafío, pero la venís mejor expresa. Y déjame empezar con un reality check. El 80% de las marcas creen que entregan experiencias extraordinarias a sus consumidores. Y en realidad, solo 8% de los consumidores están de acuerdo. A la mayoría de las personas del mundo, no les empatrarían si el 73% de las marcas desaparecen mañana. Solo miren a su alrededor. Las marcas están criticadas, las marcas están atacadas. Los consumidores tratan de escapar a la publicidad. Mientras que nosotros, anunciantes, soñamos de un mundo digital donde los consumidores dialogan con las marcas. La realidad es que tenemos un problema, y tenemos un gran problema. Por ahora, déjenme continuar en inglés. Siento mucho que mi español no es bueno. Ahora yo no puedo continuar en español sin que les dé un mal de cabeza. Y me gustaría hablar con ustedes sobre Project Reconnect, que es un iniciativo que WFA tomó hace dos años. Project Reconnect tries a hacer dos cosas. Uno es para entender mejor lo que la gente quiere y expecte de las marcas. Y dos, es para ayudar a los marketers mejor alinear las marcas de marcas con lo que la gente expecte. Muy simple, muy noble, pero muy challenging. Así que la pregunta que nos preguntamos a nosotros es lo que definirá la práctica de marcas de marcas en el futuro. Y nos preguntamos a la pregunta a los industria influencers. Así que a los que trabajan en marcas, a los que trabajan en marcas, a los que trabajan en marcas, pero a los que trabajan en marcas, a los que trabajan en marcas. Y nos preguntamos a los que trabajan en marcas. Y nos preguntamos a los que trabajan en marcas en marcas. Y nos preguntamos a los que trabajan en marcas con 25,000 personas. Y nos preguntamos a los que trabajan en marcas de marcas. Uno es el propósito. Dos es el principio. Tres es el participación. Propósito. Principios. Pactos. Especiales. Propósito. Propósito. The first P in the news release. One of our first learning, from what we heard from people, is that purpose is more compelling, more important than a product. That may be shocking for many month fears, but that's what people tell us. Product differentiation in many categories is increasingly difficult and increasingly does not sustain USP's, does not sustain a competitive advantage. Increasingly, people expect us to talk to their heads and to their hearts. To build on a rational approach and emotional appeal. And if I had to summarize it in a word, it is to move in terms of mindset. From making better things, producir mejor cosas, to making things better, hacer las cosas mejor. Okay? Make things better overall, not only focus on the problems. And the people mentioned to us continuously four brands which they think get it right on purpose. One is Body Shop, which most of you will know. They have a long time fight against animal testing. Two is Seventh Generation, maybe you don't know. It's a US based company, which is focused on sustainability and conservation of natural resources. And everything they need in terms of products, household cleaning products. The third one is Patagonia, which you probably know here in Spain. Which is a company that is very much focused on getting it right in social and environmental behavior. Protecting human rights, climate change, workers' rights, waste management. Everything they do needs to be sustainable. And the fourth one is Tom's. Can I ask you, who of you have heard of Tom's Shoes? Just a quick question. Who has heard of Tom's Shoes? Okay. Next time I come back I will ask the question, I think it could be two thirds. Tom's Shoes is a very simple idea. In 2006, an American entrepreneur went to Argentina. And he lived in Guam Siles, in some very rough neighborhoods. And saw people, you know, wearing alpargates, huh? And he went to very poor neighborhoods and saw children without shoes. He came back to the US and said, I'm going to be building a business, very simple. One pair of shoes bought online in my business and I will offer one pair of shoes to people in need. Very powerful. Because a pair of shoes allows children to go to school, to get proper education, to be protected from viruses, etc. And that is the model of Tom's Shoes. When he started his e-commerce business, after three months he had orders which were nine times higher than his total stock. So that was Tom's Shoes. Now, that type of purpose can work for one category, but if it is strong enough, it can work across many categories. And in the case of Tom's Shoes, that has now extended to coffee, to bags, to eyewear. It has become a much bigger business. Everything we do at Tom's starts first with recognizing at me. Over the past seven years, we have seen one consistent need almost everywhere we go. Lack of clean drinking water. I fetch water four times a day. It is from my family. We use water to cook, to drink, and to burn. With that water, there is nothing. We started thinking about a bottle that can service this need. We did it first with shoes, then with eyewear. Now, we are going to do it with pop. I have found this land for 45 years. Coffee provides everything for my family. I hope that my coffee can provide many more things as well. By entering the coffee industry and doing things differently, we are going to provide clean drinking water to the communities where the coffee comes from. Everyone should have clean water, which is very important. Clean water makes me very happy. The reason Tom's is so excited about getting into the coffee business is because we can make a huge impact. And I think that is something our community is really going to celebrate. Now, every brand doesn't need to be saving the world. You can be a brand with a purpose and not save the world. I don't see my most the water. Let's go. Go. ¡Suscríbete al canal! 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 Brands tend to ignore what's obvious and authentic and instead they go for what's cool. So, what do people expect from brands? The best advertising appeals to people's emotions and values. That's what people tell us. And there are many similarities to the traits that define popular people, human beings, popular human beings. And that is one word, empathy. The ability to connect with real people and behave like one of us. Being authentic, empathy. Let me show you a brand which got that right. Let me show you a brand new music. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esos son los tres P's del futuro del marketing. Es un primer esfuerzo para definir mejores prácticas del marketing en el futuro. Y esperamos que eso contribuya para alinear mejor las marcas con las expectativas de la gente. Y así esperamos reconstruir gradualmente la confianza en el marketing. Si se sienten apasionados por esto, si quieren contribuir a las discusiones, al debate, por favor síganos en Twitter, y si quieren una copia de la presentación en inglés o en español, pueden descargarla, bajarla desde Slideshare. Muchas gracias por su atención.